Como muchos de ustedes saben, ayer era Mardi Gras o Día de Carnaval. Hay distintas maneras que lo dicen en español, pero básicamente acá en Francia se celebra igual, pero no simplemente es que se celebra, pero también que es tiempo de vacaciones para los niños, para la escuela de los niños, porque le dicen vacaciones de febrero y es en todo el país lo único que cambian por semanas en qué región. Nosotros, donde yo estoy, es la región de Bordeaux y las vacaciones fueron la semana pasada y esta semana. Y la región de París, por ejemplo, va a tener vacaciones esta semana y la semana que viene. Los niños van a tener, así que muchas familias pues toman sus vacaciones en este tiempo. Y lo que lo hace diferente este año es que por la situación de la pandemia, muchas personas no han podido ir a esquiar, que era lo que hacen en este tiempo. En este tiempo en realidad lo que hacen es ir a esquiar, las familias y eso, pero los sitios de esquí, de esquí de nieve, están cerrados. Así que muchas personas pues han venido a esta región donde yo estoy, que es la región de Bordeaux, pero yo estoy más en la, por la, digo, por la playa que se llama Café Ré, que es una región muy linda. Y hay personas, mucha gente de ciudades grandes como París y eso tienen sitio de vacaciones acá. Perdonen por el ruido, es que estoy en realidad haciendo la grabación afuera porque Florence Ashley también trabaja y está trabajando en la, en una reunión porque las reuniones pues son por las horas de allá de los Estados Unidos y eso. Así que para acá es para nosotros en la noche. Así que perdonen por el ruido porque es que carros automóviles pasan. Pero bueno, estaba diciendo que las personas pues van de esquí, entonces muchas personas tienen en esta región pues casas de vacaciones y hay más personas aquí en estos días. Anyway, nosotros hicimos, ¿se hacen panqueques o se hacen crepas? Nosotros hicimos crepas, quiero decir en Tuesday o en Martes, en Mardi Gras, ¿verdad? En Carnaval. Aquí estoy yo haciendo uno, tratando de hacer uno. No fue tan bien que lo hice, pero bueno, la pasamos muy bien, la pasamos en familia. El hermano de Florence, por ejemplo, que él es profesor, él es maestro de escuela, él también está en vacaciones, así que estuvo con nosotros. Y entonces lo que nosotros lo hacemos es, digo, de panqueques o crepas, yo pido crepas porque yo conozco más el panqueque, los panqueques. Y se come con Nutella, con crema, con jelly, distintas cosas así. Yo pues lo hago hasta con crema de cahuete y con banana. Pero bueno, ahí está la crema. Y lo que iba a decir también es que para empezar, pues el hermano nos había traído un tipo de jamón bien bueno, como un jamón tipo serrano. Y entonces lo comiamos con champaña y terminamos el crepe con sidra. Chao.